¡Primicia! ¡Alegría! ¡Ay, ay, ay! ¡Primicia! Olvídate, corazón, olvídate de este amor ¡Primicia! Olvídate, corazón, olvídate de este amor Si te supiera querer, llorarías con razón Si te supiera amar, llorarías con razón, llorarías con razón Nada se puede esperar de un amor sin voluntad Sería esperanza muerta, solo pensaré en tu amor Me doy cuenta que la vida se ha hecho para luchar En este largo camino, otro amor encontraré Otro amor encontraré ¡Vamos! ¡Vamos, Orlando Garde! ¡Ay, Arpongo Plus! ¡Eso! Para Anita Chinchay Para Patricia, Sofía Para Zayda, Suaza Por Chocica De Walter Lara, con mucho cariño ¡Vamos, Liliana y Mariela! ¡Ay, que la soña no llora, llora y más! Olvídate, corazón, olvídate de este amor ¡Primicia! Olvídate, corazón, olvídate de este amor Si te supiera querer, llorarías con razón Si te supiera amar, llorarías con razón Llorarías con razón ¡Nada se puede esperar de un amor sin voluntad! ¡Eso! ¡Eso! ¡Primicia! Y esperanza muerta, solo empezaré tu amor Me doy cuenta que la vida se ha hecho para luchar Y en este largo camino, otro amor encontraré ¡Vamos, Liliana! Con cariño Estás con la sintonía El cuento musical es costoso ¡Eso, zapateadita! ¡Con ganas, vida mía! ¡Primicia! ¡Avita! Olvídate, corazón, olvídate de este amor Olvídate, corazón, olvídate de este amor Si te supiera querer, llorarías con razón Si te supiera amar, llorarías con razón Llorarías con razón ¡Nada se puede esperar de un amor sin voluntad! ¡Escucha, escucha! Sería esperanza muerta, solo empezaré tu amor Me doy cuenta que la vida se ha hecho para luchar En este largo camino, otro amor encontraré Otro amor encontraré ¡Eso! ¿A quién le darás tu corazón? ¿Quién será dueño de este amor? Piénsalo bien, piénsalo bien De ti que tienes el corazón ¡Vamos, Juancho! ¡Vamos, Juanana! ¿A quién le darás tu corazón? ¿Quién será dueño de este amor? Piénsalo bien, piénsalo bien De ti que tienes el corazón ¡Vamos, Juanana! ¡Hay canchón de Juancho! ¡Juan Juana! ¡Vamos, Roberto! ¡Ahora sí! ¡Jale! 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 Gánale, 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 gánale Písale, Cholo, písale Vamos, Coco, Cayetano Emiliano, Guamá Orlando y Arden Amigos, siempre Eternamente Anita, 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 Anita Esa es la falladita Para Roberto Anita Anita de Antibáñez Con toda la gracia y todas las ganas En la noche de hoy Anita de Antibáñez